Bienvenidos a Deporte en Casa, el micro municipal de Atletimbo. Mi nombre es Javier y hoy quiero acompañarte en la realización de una secuencia de ejercicios básicos para trabajar en la zona del coach. Esto nos va a permitir incrementar nuestra fuerza, nuestra potencia, realizar nuestra técnica de carrera sobre la marcha con mayor eficacia y optimizar al máximo nuestros entrenamientos, sin riesgo de lesión. Te motivo a que te quedes, me acompañes, son 8 ejercicios básicos para la zona del coach. Adela. 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 bueno, eso ha sido todo por hoy espero que te haya gustado, que me hayas acompañado y recordá, por favor cuidarte mucho mantenerte activo, motivado con toda la producción de la dirección de deporte que vas a poder encontrar en el link que aparece acá abajo en pantalla te mando un saludo hasta la próxima nos vemos chau